Cuando enriquece, ya se había puesto rival Te veo nacer, la magia es tu gran suerte Cuando enriquece, ya se había puesto rival Lo bendito, plástica al aseño Pague, pague lo que te he hecho conmigo Mi justicia nunca tendrá perdón Como un tonto jugo con mi cariño Mi justicia nunca tendrá perdón Como un tonto jugo con mi cariño Y un mes por la tarde salí yo de su casa Y volví de nuevo a la ingresa del domingo Que te hará el cuerpo y se me dijo un amigo Tengo para ti, yo la noticia muy mala Que cada juez me dijo un amigo Tengo para ti, yo la noticia muy mala La noticia que tengo para ti Fue conmigo y me está partiendo el alma Fue el que me mandó a decir Que no llegué porque ya está casada Pues fue el que me mandó a decir Que no llegué porque ya está casada Que no llegué porque ya está casada Que no llegué porque ya está casada Vecí maña Que no llegué porque ya está citando Que no llegué porque ya está casada Que no llegué porque ya está casada No llegué conmigo y se me mandó Con la nacional��M polling Ocana, no llegué conmigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!